Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Este tipo de plataforma es un ticket de lotería, vuelvo y repito, puede durar un día, una semana o un mes, yo tengo mis riesgos, invierto lo mínimo, a veces el 2 o a veces el máximo 3. En esta ocasión el VP1 es de 10 dólares, te deja 2.8, VP2 te deja 65 dólares, te deja 18, a partir de 265 te deja 75, a partir de 865 te deja 248, a partir de 1665 te deja 475, a partir de 3625 te deja 1050, a partir de 366 te deja 10.900, a partir de 9.675 te deja 2.700, a partir de 16.600 te deja 5.055, a partir de 36.000 te deja 10.000. Esta ruleta es deducible a tu primera recarga, ok, si te sale un dólar pues vas a mandarla a más 9, en esta ocasión 0.30 no influye en nada, tienes en la parte superior derecha el multidiomas y por aquí tienes también lo que es, este es la cajita, voy a guardar esta, acá tienes el soporte técnico las 24 horas del día y acá tienes la conexión, por cada día que te conectes te van dando algunos centavitos de dólar y eso sirve, son retirables, ok, cuando llegues al mínimo. Luego de eso vas a ir a lo que es BIT, recargar, ok, recarga por la red de TRC20, USDT, OTRX, COPE y recarga completa para informarle a la plataforma que se realizó una inversión. Luego de realizar la inversión vas a BIT y en BIT puedes desbloquear BP1, BP2, acá dice BP1, ganancia diaria 18.5, ok. Y dependiendo del BIT que hayas tomado, baja tarea, simplemente baja recarga completa aquí para informarle a la plataforma que realizaste una inversión y ahí reclamamos nuestra tarea, ¿no? El tiempo que falta por la siguiente tarea ya reclamamos esta, en 24 horas volvemos a reclamar otra tarea más, simplemente vamos a ir a retirar y vamos a retirar nuestro 18.50. Vamos a buscar por acá lo que es nuestra billetera de USDT TRC20, buscamos por aquí SPOT, buscamos por acá TRC20 USDT, ok, depósito, TRC20 y copio. Pego la dirección de retiro, pongo la contraseña y pongo también el monto y simplemente lo doy a confirmar. El retiro de forma inmediata sale a mi billetera, ok, esperamos tan solo unos minuticos que llegue nuestro retiro de forma inmediata de esta plataforma. Vamos a esperar que llegue acá y listo. Vamos a esperar por aquí, eh, que llegue nuestro retiro, como era nuestra billetera de financia, para verificar que ha llegado nuestro retiro de forma exitosa, 18.5 desde la plataforma shopping de nivel VIP, una plataforma que puede durar un día, una semana, un mes, nadie sabe cuánto puede durar. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que te registras si no inviertas, ok, simplemente con esto me estás apoyando. ¿Quieres ver dónde estamos ganando buen dinero? Trading de binarias, combo, USDT. El retiro te demora de menos de 5 minutos te demora. ¿Por qué? Porque demora lo que demora la red en llegar ahí también, 18.5, ¿vieron? Pagando, funcionando, diversificando y cada día buscando una nueva oportunidad, así que bueno, ahí se la dejo. Cuídense, feliz día y ahí les dejo el enlace para que se registren, ¿ok? Nos fuimos, gracias a todos por el apoyo.